El secreto es... Encontré esta lámpara... Uy, más bonito. Ese está muy... Vamos a abrir. Vamos a abrirlo. Flutalín, flutalín. Flutalín, flutalón, sale este... Flutalín, flutalón, sale este caballo. ¡Oh! Jara, hola, soy ingenio. Habla que sale un deseo solo... Era muy feliz. ¿Ser un ley? Ahora le presento a la ley marcianita. ¡A ti ley, ya sé! ¿Llamarás? ¿Es duro el fin? ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¿Nacidito cuál es tu...? Soy un niño. ¡Sí, soy un niño de verdad! ¡Ah! ¡Ah, sí! Deseo... Conocer a... Los deseos son... ¡Ah, qué pasó! Continuará.